No se echa cuenta la Cleo, esta aqui conmigo Esta aqui la gata, Char, la mía, al lado del mando, aqui con mi brazo Char Esta mas a gustito Que? Por la cara de esto, levante lo limpio eh, que no tardo nada Y que vayas a cenar? Vamos a ir al que va, vamos a ir al que va El que va de aqui es el meo de todo Sevilla, te lo juro El que va y el que viene Hay gente aqui, hay gente aqui Eso me recuerda a Cris, que siempre que se va de alli va el que va, verdad? Vale, uno muerto Y el que va le decia, lo quiero picante, tu picante El que va a cuartice putita, es de piromontada, la de que se a sevillanes se voy Que yo no he ido nunca, ese que yo Ostia, acabo de coger de primera, vale? El de primera, el de primer cofre Hay gente aqui eh? Y yo Y yo flipa, flipa, me acabo en contra Y yo flipa lo que acabo de coger, vale? Y yo me ayudais? No Que tengo aqui dos o tres eh? No broma Es que esta, es que esta en el punto carajo, vale? Es que esta en el puto carajo Estoy dentro de un arma, bueno? Dentro, no fuera, dentro Muerto Muerto No se me esta dando mejor en construccion? No se me esta dando mejor en construccion? No se me esta dando mejor en construccion? No se me sabe construccion? Pues a mi tambien eh? Lo que digo es que en este mapa Construir aunque sea un poco ayuda Construir aunque sea un poco ayuda Claro que ayuda Porque te disparan y enseguida ponen unas paredes Y en el otro modo Y en el otro modo Hasta que no me viene el mapa Casi va a ser poco juguales Casi va a ser poco juguales Pues nada, pues jugamos aqui Y asi ya, pues aprendemos un poquito Y ya despues no nos sirvira para nada No nos sirvira para nada Bueno Que se dice? Gracias Que? Hombre Bueno para Manu Gracias a mi no? La verdad Os habido a cuenta Je Porque gracias a mi os habido a cuenta Je ¿Te parece un poco? Eh? Iba a ir hasta un mes pasando mal Yo estoy reconectando aqui Y... Así recordamos lo mismo Ahí para ellos sin querer Oh, esto es comienzo no eh? Si Tenemos algún tipton por allá Tenemos algún tipton por allá Tenemos algún tipton por allá En Reyes 2021 Un tipton, yo te construye, tú me construye, nos construimos no? Vamose ya, tres añitos ya Vamose ya Vamose ya Vamose ya Vamose ya Tienes huevotitas que te ganen No, pero nosotros tres años jugando Ah, vale, me quedé conociéndose o estando juntos No, conociéndonos, eh, pero No, nosotros que contamos desde que me vine a vivir aquí Tres años de que... No, tres años no hace que te fuiste aquí No, que nosotros contamos la relación Desde que me vine a vivir aquí Vale, vale Hace un año y medio Hostia, tío, he caído en un sitio que como caiga me mato Y no me hay una greta sin que la voy a coger Cógela, cógela y vente pa'ca Espera, espera, estoy volando Encima vuestra estoy volando, ¿dónde voy? Marcarme un sitio Tiro en 200 No te vayas sol para los tiros Ah, están ahí construyendo, mira, mira Ahí están construyendo que te caga, ahí, ahí, ahí Voy a caer encima de ellos, verá, me los voy a cargar tú Tengo un cacho de... Que tengo las mejores escopetas de azul 21 está blanco Toma, chuparla, venga, perro Tengo que la monta, tengo que la monta No, 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 no Mejor construyendo que si construyendo de los huevos, que es así. Hombre, de entrada he matado a uno. De entrada está haciendo muchísimo mejor. ¿Dónde está la gente? Ahí hay uno, se la acabo de marcar. Muerto. Me lo he acabado de cargar. Me lo he acabado de cargar. Qué bueno sois. Habrá que jugar a este modo. Cuando te vea el aro va a flipar. Hostia, tío. Me acabo de caer. Me he caído de arriba. Me he ido arriba. Me he venido. Me he venido arriba. Ha dicho que bueno sois. Aquí, sobre todo, cuando nos paremos en algún sitio o nos curemos lo que sea, cubrirnos. Sí, eso lo vas a escuchar. Ya, me hace. ¿Tenéis vida por ahí de sobra? Aquí había vendas ahora mismo, que lo he dicho yo. ¿Te acuerdas cuando las hacíamos? ¿Dónde están las vendas, tío? ¿Tú has cogido las vendas? No. ¿Tú has cogido las vendas, tío? ¿Tú has cogido las vendas, tío? Sí, sí, yo las he cogido. Ah, vale, vale. Que yo las he cogido, pero con las vendas que hago, las vendas no me he encarado. No me he encarado. No me he encarado. No, sí, hombre. ¿Qué dices? Que te acuerdas cuando yo te estaba curando y ponía las pareditas ahí. ¡Eh, eh, eh! Sí, sí. Qué bonita. Eh, disparos, eh. ¡Eh, disparos! Ah, eres choco, eh, chico. No voy a tope de madera, tío. Y yo voy a tope de todo. De metal y de todo. Vale, disparo en 300. Yo, yo... Pues, yo tengo 60 de una cosa, 60 de otra. Te podemos dar. No podemos dar. Pues mirad, aquí hay, aquí hay. ¿Dónde estoy yo? Quiero. Hay un montón de cosas para romper, vato. Voy a por el rubo Voy a por el rubo Voy Pues ya me estoy acordando Ya me estoy acordando De nada Manu De nada De nada De nada De nada Mira que hay un arbusto si quiere Venga me voy a poner El arón más flipada Me encanta esto El arón cuando ve la construcción lo flipa Tiros al 240 Tiros al 240 La verdad es que noto aquí la gente más panca que en el otro modo La verdad es que la gente más panca que en el otro modo Yo quiero agitar el mundo Yo en otro modo, se han acostumbrado a otro mundo a jugar Y han puesto esto Y todo el mundo dice Llevan hasta los niños rata no se que Es que necesito curación un poquito Eh Aquí en 316 Ali Oi Si ahí esta Si ahí está Si ahí patatas como el otro lado ahora como un poco pero pero el pp la gente no se está en lugar de ver cómo aquí ya hasta de aportar el estado de la ciudad por ciento por ciento aportado sólo tía por el grupo el estado de la ciudad el estado de la ciudad Yo me estoy cubriendo, ¿cómo puedo? Voy, voy Mira cómo construyo, que vaya puta máquina churra Tía Mira, me puede matar nota, mira Mira, que estoy aquí con dos, que estoy aquí con dos, ayudadme ¿Dónde estás, tío? Tío, Manu Aquí, aquí, mira, 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 mira Tengo aquí dos notas, mira, mira Corto Muerto Muerto Y yo, escuchadme Eh, los notas no me podían matar, ¿vale? Yo construyéndole, paré, y los notas, reventando la pared y yo seguí construyéndola Buenísimo, buenísimo Yo prendería un botón y en los centros Ay, mía, tío, la gente aquí es malísima, tío, es que estoy flipando Es que están todos en el otro, yo creo Joder, tía, que me he cargado yo solo un poco, gente Llevamos dieciséis Llevamos dieciséis Llevamos dieciséis Dieciséis Flipalo, tío, que en el otro modo ni de coña Hay gente por aquí, entonces estoy yo, tío ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? No sé, eso está ahí Tío, pero es que yo lo veo, yo lo veo esto muy fácil, tío Me pongo a construir, no me matan, ¿eh? No tengo a construir Ah, eh, eh Aquí hay uno Aquí hay uno Este es bueno Este es bueno Este es bueno Bueno, es que Hay otro al fondo Mierda, esto ha tocado, eh Aquí, Juan, ayuda Juan, ayuda Me voy, me voy, me voy Me he ido, eh No, no, me he ido, me he dejado a dos de vida Yo también me he ido, yo también me he ido Me he dejado a 22 Cariño, que estoy volando, que tengo un dos de vida Yo estoy a 22, yo estoy a 22 Me voy a por ti No, tranqui, que están aquí curándole Se ha construido para curarle la estafa Yo me voy a por ti, yo me escondo de bajo la casa Mierda, me he caído mal Estoy debajo de la casa, pues estoy debajo de la casa Voy para allá, voy para allá ¿Cuánto te queda, Manu? 20, aún podéis llegar El problema es que están aquí cerca Si no, coge la tarjeta Mierda Vete, vete, cariño Nada, queda la tarjeta Vete, 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 Juan Cojo la tarjeta y me voy con el chupón Pero si yo estoy aquí, yo he cogido la cosa He cogido, he cogido la tarjeta Es una grita donde Me voy, me voy, me voy Yo tengo la tarjeta misma, la cojo yo Vale, vete, vete, vete Voy a coger ahí para revivirte Te voy a revivir ahí Me ha montado un cachote bunke Me ha montado un cachote bunke Me ha montado un cachote bunke Vale, vale, vale Queda mucha gente aún Eh, pero, ven aquí, nosotros nos vamos No, no te caigas aquí, eh Juan, vámonos con el chupón Mierda, si estoy volando y me están dando Joder, estoy volando Joder, estoy pasando Joder ¿Tú eres el que viene detrás, Juan? Manu, ¿quién es detrás, Juan? Sí, sí, sí Vale He conseguido ahí Voy a buscar curación Y ahora voy con vosotros ¿Dónde estáis? Yo tengo un... Ocho, lo que pasa es que no me tengo un botiquín No me tengo, no me tengo fruta No estamos hechos Yo siento que aquella ciudad está peta de gente Y hay gente que tiene... Demasiado buena Mierda, viene uno Bueno, pero acúchame Llevamos de... Llevamos de 16 bajas y quedan 20 No, 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 ahí estamos bien La de baja es que llevamos, es flipante Pero necesitamos curación Vale, viene uno volando aquí Viene, viene aquí, viene aquí Gorda, ¿tú te has conectado mi wifi? Eh, hostia, aquí hay gente Gorda Eh... ¿Tú te has conectado mi wifi? ¡Va, aquí! En la montaña ¡En la montaña! Me va a amar, tío Me va a ver en internet, tío Yo creo que es porque la raíz Se ha conectado el ordenador, tío Muerto Vale, me voy arriba Sí, aquí hay curación Tú también Me vas a cortar uno, otro Me vas a cortar esto ¿Qué vas? Me voy a... Me voy a curar aquí Me voy a... Me voy a curar ¿Estás bien, Nene? Yo es que me he venido a curar aquí arriba, ¿eh? No, yo es que me he venido a curar aquí arriba, ¿eh? Manu, ¿dónde estás? Ahí abajo Tranqui, ahí abajo Vengamos Voy a ir para allá, Manu No, que no me caes, no me caes No, no me caes Que sí, coño, que sí Que ya no hemos curado, ¿eh? Que sí, coño, que sí Que ya no hemos curado, ¿eh? Ok, he hecho, sí Hostia, qué bueno he hecho, tío Mi cerebro, aunque no lo creas cariño, no sabe cómo se lo suele Intento darle las teclas que creo que se lo suele y tal y no son esas Y entonces estoy en plan Hostias, pero mi cerebro lo hace automático Hijo de... Vale, estamos en el puto círculo, ¿eh? Vale, estamos en el puto círculo Así que no sé qué queréis Si no me sugería altura Yo si quiero hago un cacho de bunker ese profesional, ¿vale? Eh, mira, lo pito Eh, tiros en treinta Aquí hay gente Espera, 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 no gana, ¿eh? Voy para allá, voy para allá ¡Espera! Voy para allá, me digo lo que diga Voy a ir a la ventana hasta el último el tema de mano que miran esta guanta lejó así que sí que sí que éste el petal metan de parando de condebamos perro por ciento aquí se ha ido para allá un poco cualquier otro de ustedes, ¿no? Eh, mis cagón. Cariño, me ha construido delante encima y me ha jodido la construcción. Lo siento yo. Lo siento yo. Eh, estamos aquí, Juan. Estamos al otro lado, tío. Estamos aquí, Juan. Estamos al otro lado, tío. Y estamos encima de una montaña. Se ha venido sin avisarme, ¿vale? Llevamos media hora aquí, tío. Llevamos media hora aquí, tío. No, que lo te pasa más mal, ¿vale? Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Estuve por aquí. Te estoy construyendo, que soy una máquina construyendo. Objetivo, así, me callo. A ver, ¿dónde estás, Juan? Que ya, ya viene. También, que con usted, que con... Ya lo que construyo, dicho. Que con usted, que me voy a llamar a internet, me voy a ocupar de ello, ¿vale? O sea, están enviando un... Vale, están aquí. Vale, están aquí. Vale, están aquí. Acabo de subir a nivel 8. Pego, ¿no? Aquí, aquí, agente. Cuidado. Ahí en medio. Están aquí. 21, uno están blanco. Disparad, disparad, disparad. Disparad, disparad. Disparad, disparad, disparad. Me han agotado el globo. Pues, ¿cómo? Es que no. Metro, no... No me hagan la puerta del globo? No me hagan la puerta del globo. Medio hay que funcionar una puerta del robo. En medio de gato la derecha. 21, 21, 21. Estamos gastando mucha bala con eso. Escuchadme una cosa, quedan dos equipos, uno es ese y otro está detrás nuestro. Yo no tengo tanta bala, eh, para gastar. No tengo... Yo tengo bala que te caga, tengo 300 y bico, pero necesito vida. Manu, toma bala, toma, ven. Yo no tengo vida tampoco. Pero bueno, te di bala, ven para acá, pero ven para acá, di bala. Tenemos gente delante y detrás. Hay gente por detrás, te lo he dicho. Toma, Manu, 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 ven para acá, Manu. ¿Qué? Mirate que estoy esperando. Mira, tenemos 300 y bico de bala, mira, de tres. De tres acabo corto un montón. Chiquillo, ven para acá, tú, que estamos aquí matando. Vienes morando. Que os la he dejado aquí, que os la he dejado aquí, venid para acá. En serio. Que la ha tirado ya. Cógela. Cógela. Hay un globo aquí abajo, si queréis. Hay un globo aquí abajo, si queréis. Eh, viene, 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 viene volando. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Yo voy a jugar por el globo porque no tengo vida y me van a matar, tío. Necesito vida. Buttons. Están aquí, están aquí. Eh, Juan. 1. 1 muerto. Hay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Está aquí? ¿Está aquí conmigo? Está aquí conmigo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? ¿Está muerto? ¿Está meto? No, no, coño, el otro. ¿Mabá coño, el otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A que no sabe el que acabo de coger tío ¿Dónde está el maricón? Muerto Aquí hay armas doradas Aquí hay armas doradas chavales Necesito curación Tú sabes que tengo ahora mismo el gancho de Spiderman ¿Te acuerdas cuando lo pusieron? Chavales quedan dos Tengo ese punto gancho Aquí abajo ¿Abajo dónde? Tengo una torreta Que justo la torreta tía Muerto uno Que buena la torreta Falta uno, falta ese ¿Dónde está? Abajo Venga que ganamos en construcción tío Ganamos en construcción Hay que romper el árbol ¿Qué es no te digo? Ahí ¡Hemos ganado en construcción tío! Buenísimo ¡Estoy flipando!